En este programa destinado a la salud tenemos una entrevista especial con el director del Hospital de Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, el doctor Daniel Quiroga. Porque el Hospital de Clínicas estuvo cumpliendo 10 años el pasado 20 de octubre. Buenas noches doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto, gracias por la invitación. Doctor, hablemos del hospital. ¿Qué razón de ser tiene un hospital de escuela y de clínicas en una universidad? Muy importante la pregunta y es bueno que la comunidad también lo sepa. La Universidad Nacional de La Rioja tiene un privilegio y una riqueza enorme en tener un hospital de escuela. Hay 7 hospitales de escuelas en el país y solamente 4 universidades del país tienen hospital de escuela. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja. Un hospital de escuela es distinto a otro hospital. Un hospital de escuela tiene 3 funciones esenciales. Una y la esencial es la educativa. Por eso es un hospital de la universidad. Debe corresponder y formar a todos los alumnos de todas las carreras de grado y de posgrado. Esa es la función esencial, pero debe formar verdaderos equipos de salud. Debe estimular la interdisciplina. Esta universidad con su organización departamental que permite que, por ejemplo, salud tenga 5 carreras, es un hospital que debe ofrecer a las 5 carreras espacios de práctica, de teoría, para que se interrelaciones, porque así debe salir a la comunidad. La segunda función del hospital es la función de esta universidad, es servir a la comunidad. Pero esa función tiene que hacerla unida a la docencia. El conocimiento se hace a través de la investigación. Si el hospital investiga, el hospital enseña. Y al enseñar, ayuda. El hospital debe salir hacia la gente todas las carreras con actividades que surjan del hospital, que es lo que también está haciendo en este momento. Pero también la tercera función es gestionar, porque tiene que haber una relación entre el hospital y la universidad, sus cáteras, sus asignaturas. Tenemos que tender a hacer carreras humanizadas, relacionando la salud con las ciencias sociales, con las ciencias humanas. Entonces, la universidad lo permite, y eso, salir hacia la comunidad y buscar ese efecto en la comunidad. Ese es el eje de la gestión, no tenemos que confundir. No tiene que ser un efector más de salud, sino que tiene que ser un efector de salud que está enseñando y educando en forma permanente y ayudando a la gente. Y ese es el camino que el rectorado, y desde el rectorado nosotros hemos elegido, en este tiempo, para hacer una refuncionalización del hospital. Muy bien. Usted lo ha dicho, refuncionalización. El hospital está cumpliendo 10 años. Así es. ¿En qué instancia se encuentra el hospital? ¿Cómo está funcionando? Se encuentra una instancia de crecimiento, y es un crecimiento que se va a hacer en forma paulatina, acordado con el Ministerio de Educación de la Nación, de quien dependemos nosotros. Y es un plan que se hace en etapas. En esta primera etapa, que acaba de concretarse, se inauguró el internado de clínica médica, con 12 habitaciones, con dos camas cada una, una terapia intensiva abreviada, un hospital de día para la solución de problemas de rápida respuesta. Ya se están atendiendo pacientes oncológicos. Hay guardia 24 horas de diagnóstico por imágenes, de laboratorio. La Guardia General se ha adaptado al funcionamiento interno de este hospital. El hospital ha hecho convenio con lo agro social de la provincia, que es bueno que también lo sepan. El hospital está abierto en forma gratuita para las consultas. Tiene un gran espacio de consultas de especialidades, con excelentes especialistas de todas las disciplinas de la salud. Ha hecho un convenio con PAMI, que está dirigido a cuatro localidades del interior de la provincia. La atención es una atención humanizada. Todo el equipo de salud está incluido. A las 9 de la mañana hacemos una reunión clínica, en la cual participan todos, farmacia, psicología, terapistas ocupacionales, fisioterapia, para ver de qué forma se le puede dar esa atención integral a todos los pacientes y eso está funcionando de esta forma. Y en este plan maestro, la etapa que sigue es abrir los girófanos con todas las subespecialidades, endoscopía, litotricia, etc. Abrir la terapia intensiva grande y continuar ampliando el otro hospital que está en el hospital, que es el hospital odontológico. El hospital odontológico es nuevo, ya tiene una parte instalada y va a abrir con nuevos espacios para el desarrollo de la carrera más nueva del Departamento de Ciencias de Salud, que es la odontología. A ver, son muchos los servicios, es mucha la gente que está, digamos, trabajando para que esto funcione. ¿Cómo tiene que hacer el interesado en solicitar un turno en el hospital? ¿En qué horarios puede hacerlo? ¿Cómo no? El hospital también lo refuncionalizamos para que haya una central de turnos y una central de admisión. La central de turnos funciona en forma continuada desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Se puede llegar a pedir el turno, es un turno programado, que se va dando de esa manera. Y por supuesto que también, paralelamente, hay turnos para la consulta espontánea. Funciona la guardia para la emergencia y funcionan los consultorios con turnos programados de todas las especialidades. De adultos, hay pediatría también en consultorio y hay distintas especialidades. Hay fonodiología, hay psicología, está del área de salud mental. Es decir que está abierto a todas las consultas que la comunidad desea hacer y los turnos son de 7 a 20 horas del día lunes a viernes. Bien. ¿Hay que dirigirse ahí al hospital? Hay que dirigirse a la central de turnos, que está a la entrada del hospital a mano izquierda. Ahí pueden pedir el turno y el turno está programado con día y hora para cada especialista. Bueno, entonces, por un lado ya abordamos un poco esto de la relación con la comunidad. Ahora hablemos más en detalle de la relación con las carreras. Usted decía, hay 5 carreras que pueden hacer sus prácticas allí. ¿Cuáles son esas carreras y cómo se está trabajando puntualmente? Exacto. El Departamento de Ciencias de la Salud tiene 5 carreras. Medicina, Odontología, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Terapia Ocupacional y Licenciatura en Producción de Bioimágenes. Las 5 carreras tienen espacios, tanto áulicos como espacios prácticos para desarrollarlo. Los espacios áulicos del hospital se están ampliando, los anfiteatros se están arreglando, la capacidad está aumentando y también los espacios de práctica están en este momento ofrecidos para las carreras. ¿Qué deseamos nosotros? Deseamos nosotros en el Departamento de Salud una nueva conducción, con una nueva mirada, con una nueva visión que permita a nosotros como hospital escuela universitario articular con las cátedras. La mayor cantidad de los miembros del hospital escuela son docentes. Esos docentes no logran insertarse en las asignaturas de las carreras del departamento. Los alumnos y docentes del departamento concurren muy poco al hospital. El hospital es un espacio que está desaprovechado en este momento en cada uno de sus espacios. Las instalaciones de diagnósticos por imágenes, las instalaciones de enfermería. Enfermería puede ocupar inmediatamente, ahora puede ir a emergencia, puede ir a internado, puede ir a consultorio, puede ir ocupando los distintos espacios durante todas las actividades. Lo hemos intentado en este tiempo, no lo hemos conseguido. Por eso deseamos un nuevo aire en el departamento, porque nosotros tenemos todo para desarrollarlo. Y quiero decir que el otro gran desarrollo previsto es el de los posgrados. Los posgrados son importantes. La carrera de grado nos habilita para salir, pero necesitamos la subespecialización, o necesitamos perfeccionar nuestros conocimientos, y el hospital-escuela lo debe ofrecer en todas las carreras. Hay carreras que todavía no tienen ningún posgrado. Bueno, muy bien. Es interesante el análisis. Hay que apropiarse de los espacios. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí a seguir trabajando en el hospital. Yo lo despido a usted y me voy a una pausa. Volvemos con un especial sobre el cáncer de mama. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.